¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy súper, 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 súper emocionada porque hace poquito llegamos a nuestros ¡Dios mil suscriptores! Y estoy súper feliz porque somos una gran familia en YouTube y espero que les estén gustando los videos porque hoy tenemos preparado algo diferente, algo donde solo estoy yo, no hay nadie más a mi alrededor, entonces el video se va a tratar de preguntas que ustedes hicieron en Instagram y yo las voy a estar contestando junto a mi asistente guapo que está detrás, acá. Pero no va a salir porque está en pijamas. Entonces, gracias por suscribirse, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios. En tan poco tiempo hemos llegado a los 10 mil seguidores, como dije antes y estoy súper emocionada por eso y quiero seguir haciendo más vlogs para ustedes. Entonces, Lawson va a estar haciendo las preguntas que ustedes hicieron y yo las voy a estar contestando, tratando de hacer lo más rápido posible porque creo que son más de 50 preguntas. Entonces, listos. ¿Viaje que más te ha encantado? Ok, me encantó ir a Los Ángeles en enero con mi esposo y que fue el primer viaje que hicimos como que solos después de nuestra luna de miel, entonces sí, lo disfrutamos mucho. ¿Cómo aprendiste inglés? Para los que no me conocen, yo nací en Estados Unidos y crecí allá hasta los 10 años, entonces de ahí tengo mi base de inglés. ¿Cuánto mides? 5, 4 en pies y en metros 1,64. ¿Cómo fue tu proceso para seguir a Jesús? Va, siempre crecí en un hogar cristiano, obviamente pues tuve mi proceso de estar en la iglesia, tratar de no estar en la iglesia, pero mis papás eran pastores, entonces ha sido como toda una aventura, pero creo que mi proceso de seguir a Jesús empezó realmente a los 15 años. ¿Cuántos hijos quieres tener? Quiero tres. Lo usan, quiere cuatro, pero yo quiero tres. ¿De dónde eres? Yo nací en Estados Unidos. ¿A qué edad quisieras ser mamá? La verdad es que no tengo una edad en mente, o sea, quisiera que fuera tal vez a finales de este año, tal vez principios del otro año, pero no sé, cuando Dios quiera. ¿Cómo te cuidas la piel? Trato, de verdad, al principio me fue difícil, pero trato de que todas las noches con agua micelar me retiro mi maquillaje, me pongo otra cremita que va después, no me recuerdo qué es, después me pongo otro humectante y después he estado en proceso, pero sí trato de cuidarme la piel lo más posible y que no me duermo con maquillaje. ¿Cuántos hermanos tienes? Una hermana. ¿Tus padres son pastores y de qué iglesia? Sí, mis papás son pastores, ahorita están pastoreando dos iglesias en República Dominicana y son de Ministerio Serigo. ¿Por qué nunca publicas a tus padres? Es bien difícil publicar a mis papás porque casi nunca los vemos, o sea, los vemos tal vez una vez al año, el año pasado gracias a ellos los vi como tres veces, pero más que todo es por eso. ¿A qué te dedicas normalmente? A ser ama de casa, a ser feliz a mi esposo, me dedico al ministerio, entonces como que siempre me van a ver viajando con él y estando con él, orando por él, orando por los músicos con quienes ministran. A la misma vez también hago vlogs para ustedes y me encanta cocinar, hago todo el oficio de mi casa. ¿Te cortaste el pelo? Sí, me lo corté hace poco, ya en esta cuarentena, creo que la cuarentena me hizo hacerlo, me lo corté por acá. ¿Te has operado la nariz? Esta es una de las preguntas que más me hacen y la verdad es que no, mi nariz es totalmente natural y lo saqué del lado de mi mamá, si quieren vayan a ver las fotos del lado de mi mamá y ahí van a ver que es totalmente natural. ¿Te gusta predicar o cantar? Predicar. Cantar me gusta, de verdad me gusta. No creo que soy buena para cantar, pero para predicar tampoco es que sea excelente, pero me gusta más. ¿Qué planeas hacer con tu título de psicopedagoga? Tenerlo ahí. La verdad es que no, no. Cuando me gradué nunca pensé así como voy a ejercer lo que estudié, pero creo que para mis hijos me va a ayudar un montón. ¿Cuál es tu comida favorita? La comida tailandesa. Un plato en específico no tengo, pero si se me ocurre se los pongo aquí. ¿A los cuántos años te casaste? Yo tenía 24 y lo usan tenía 27. ¿Qué shampoos usas? Ahorita estoy usando unos productos chi, les voy a poner la foto por aquí, y son muy buenos, y uso mi shampoo morado, que no sé tampoco cuál es la marca, y mascarillas. ¿Cómo fue tu vida en República Dominicana? Fue un cambio totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Tuve que aprender a hablar español allá, y el español dominicano es mucho más difícil, pero yo creo que fue un proceso de formación de Dios en mi vida. Allá aprendí a conocer el Dios de milagros que es, y me encanta la comida dominicana, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo haces para mantener una intimidad con Dios? Creo que tenemos todos que tomar un tiempo en específico como para cualquier relación, más que todo eso, o sea, tomarme mi tiempo para leer, para orar, para estar en comunión con Él, y sí. ¿Por qué no hablas como dominicana? Cuando estoy en Dominicana es un fenómeno, porque cuando estoy con mis dominicanos se me pega un montón, pero como estoy acá, y mis papás son centroamericanos, entonces tampoco en mi casa se hablaba dominicano, entonces sí, o sea, varía un poco. ¿Cuántos años tienes? 24. Si reencarnas en un animal, ¿cuál sería? ¡En no bebé! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Ah, sería un lopardo, la verdad. Me encanta el animal print, y... y no sé, son rápidos, me encantan. ¿Para cuándo el primogénito? Para cuando Dios diga. Pero ahorita no. ¿Cuánto tiempo estuviste de novia con Lousa? Cinco años. Cada un... un mes antes de casarnos cumplimos cinco años de noviazgo. ¿Vives con tu suegra y cuñadas? No. Durante esta cuarentena decidimos como que pasarla todos en familia, pero no, no vivimos con eso. ¿Tu alabanza favorita? Cuerdas de amor. Sin duda. ¿Cuál es tu mayor miedo? A quedarme sin mi familia. ¿Cuánto quieres esperar para tener hijos? No sé, de verdad, Dios. Yo decía así como quiero esperarme un año como mínimo, y ya después, cuando Dios diga. Ya estás esperando un bebé, pero no parece bien. No. ¿Cuáles son tus lugares favoritos de Guate? Tengo varios, pero mis dos lugares favoritos son La Antigua y Panjachet. ¿Cómo es tu tiempo de oración, Dani? Mi tiempo de oración. Bueno, aprovecho mis mañanas. Cuando la usan, se levanta y me deja sola en mi cuarto para levantarme un poquito más tarde. y ya después como que me tomo mi tiempo para hablar con Dios y así. A veces también antes de dormir, darle gracias a Dios por el día y listo. ¿Por qué no vives en Estados Unidos? Porque Dios no quiere. No sé, nos ha pasado por la mente hacerlo y en algún tiempo sabemos que tal vez sí es una opción, pero por el momento nos encanta ir en Guate. ¿Hablas inglés? Sí. ¿Cómo te consideras en carácter? No sé, soy una persona, creo que soy muy paciente, en mis momentos sí sufro de impaciencia, pero soy muy paciente, soy tranquila, soy extrovertida, no sé, no sé, no sé. Soy muy alegre, me encanta reírme, entonces siempre me va a ver con una sonrisota y si no estoy sonriendo, algo pasó, pero sí, soy alegre. ¿Cuál es tu mayor sueño? Ser mamá. ¿De dónde es tu familia, tus papás y tus papás? Ok, larga historia, corta, muchos creen que mis papás son dominicanos, mis papás no son dominicanos, mi papá es de Jutiapa, Guatemala, y mi mamá es de Honduras, y mi hermana y yo nacimos en Estados Unidos. ¿Tienes tatuaje? No, no, no tengo. ¿Te gusta leer? Por mucho tiempo sí tenía ese hábito y ya después perdí ese hábito y ahorita lo estoy volviendo a tomar. ¿Cosas favoritas para hacer? Me encanta cocinar, me encanta pasar el tiempo en familia, si nos van, o sea, si miran nuestras redes, siempre estamos con nuestra familia, nos gusta ir mucho al cine y ahorita estamos sufriendo porque en esta cuarentena no hemos podido ir, pero vemos series en casa, vemos películas juntos, más que todo eso. ¿Tocas algún instrumento? No, eso se lo dejo toda la usan, el que se los herede a nuestros hijos. ¿Qué se siente estar casada? Me encanta, me encanta de verdad despertar junto a este gordito hermoso y dormirme con él. Obviamente al principio era como un poco raro porque es compartir un espacio y estar todo el tiempo con esa persona, pero la verdad es que no me molesta. ¿Cómo haces para mantener tu cabello decolorado? Trato de usar shampoos que que son específicamente para el color. También uso mi shampoo morado una vez a la semana. Wow. Y uso mascarillas para hidratarlo porque cuando tienes decoloración es muy fácil que se te seque. ¿Cuál es tu segundo nombre? No tengo, gracias a Dios. ¿Cómo aplicas tu carrera al ministerio? Mi carrera al ministerio. Bueno, antes cuando estábamos en otra iglesia trabajaba en el ministerio de niños, entonces me ayudaba mucho a tener como conferencias con los papás y hablar de temas emocionales, como trabajar con niños y así, ahí lo apliqué, pero ahorita pues se lo aplico a la usada. ¿Te gusta Guate? Sí, me encanta Guate y la verdad es que viviría aquí toda la vida. ¿Cómo fue tu carrera? Mi carrera fue emocionante al principio, después no muy me gustó, pero fue bonito al final, o sea, me dejó una buena experiencia. ¿Tienes alguna fobia? Sí, soy claustrofobia a morir, de verdad. Mi peor fobia sería quedarme encerrada en un carro o en un espacio pequeño o en un elevador y también odio las arañas, ¿verdad? ¿Qué tan distinta te ves ahora con mi esposa? Pues no tanto, la verdad, o sea, siento que hay una responsabilidad de cuidar a mi esposo, cuidar su ministerio, estar viajando, o sea, no solo estar viajando, sino que también la responsabilidad de cubrir a mi esposo donde sea que vayamos, pero no es así tan diferente a lo que yo hacía cuando éramos novios. ¿Te realizaste diseño de sonrisa? No. Ahorita no, estamos en proceso de, y les puedo recomendar así, espacio publicitario, Siltredent, es lo mejor para el diseño de sonrisa. ¿Lo amas o lo usan? No, mi amor, la verdad es que no. No, sí, lo amo con todo mi corazón, no sé qué tipo de pregunta es esa, de verdad. para editar, ¿cómo se puede? Ok. ¿Cómo se puede? Ok. Para las fotos utilizo Lightroom y para los videos, no sé por qué, porque no edito mis videos, pero Lightroom es excelente para las fotos. ¿Cuál ha sido el milagro más grande que te ha hecho Dios? Mi salvación, sin duda, mi salvación. Y ya después de ahí, conocer a mi esposo, tener una familia unida. ¿Tuviste miedo de casarte? No. Siempre fue un sueño y sinceramente ya, o sea, yo estaba súper segura que Lousan era el nombre de Dios para mí y... no. ¿Te imaginaste al principio que te ibas a casar con Lousan? No. La verdad, me caía mal al principio, pero poco a poco ya sé que Dios fue poniendo como que las cosas para... Marcos Morena pregunta, ¿le van a poner Mike a su hijo? No. No le vamos a poner Mike a nuestro hijo. ¿Por qué dejaste República Dominicana? Vine a estudiar, aguate. ¿Qué hábito no te gusta y qué cambiarías? Hábito que no me gusta. Me despierto tarde, me encantaría despertarme temprano y sé que Lousan también lo agradecería. ¿Qué tal fue tu niñez, Dani, carita triste? Pero, amor, qué carita triste. Mi niñez fue alegre, la verdad. Tengo muy buenos recuerdos de mi niñez, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Tengo a los mejores papás también que siempre como que fueron consentidores pero a la misma vez me enseñaron muchísimo a madurar, a tomar las cosas con madurez y fue alegre. ¿Cómo sabías que estabas lista para casarte? Porque fueron cinco años de noviazgo. Entiendo que no te esperabas al ya mudarte casada. Que no me esperaba hacer tanto oficio, de verdad. No sé, siempre supe que lo tenía que hacer pero no estaba acostumbrada a hacerlo yo sola y eso. ¿Fuiste a bandera alguna vez o muchas preguntas? No. Bueno, no porque no pudiera mi intelecto no me diera sino porque en mi colegio no eran así como tan patrióticos que se diga y sí, hice la bandera una vez pero no fue como así como en un acto de de abanderamiento. ¿A qué lugares quisieras viajar? Islandia y no sé, Brasil. ¿Cuándo te casaste con Lousa en alguno de los dos sabía cocinar? Yo, yo sabía cocinar. ¿Has sufrido problemas de autoestima? Sí, la verdad es que sí, o sea, cuando estaba como chiquita, joven, sí, sí, por mi estatura, por mi peso, por mi forma de cuerpo, por varias cosas, pero lo mejor es aprender quién eres en Dios, tener esa identidad bien puesta y ya estás. ¿Cada cuánto te retocas el cabello? Cada seis meses, tal vez. Y la última pregunta, ¿qué dice tu cantante favorito después de Lousa, novio? Lousa, 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 soy fan de Lousa, pero mi cantante favorito, no tengo un favorito, así como no sé, no sé, ¿a quién escucho más? Lousa, no sé, queda inconcluso. Muchas gracias amigos por ver este vlog junto conmigo, gracias por ser parte de la familia de suscriptores, si no te has suscrito todavía, denle aquí, o aquí, no sé dónde está, pero ahí hay un botón donde dice suscríbete, es totalmente gratis, así puedes estar pendiente de todos los vlogs que vaya a estar subiendo, darle un like, si te gustó este video, dale a los comentarios si todavía tienes más preguntas y voy a estar viendo qué puedo responder a través de ahí y gracias una vez más.